Es viernes, negro todo el mes en R&R. Ven y consigue ropa de diseñador de última moda en R&R. Precios desde $1.50. Ropa de marca como Macy's, Forever 21, JCPenney, H&M, Coats y mucho más. Comienza a vender ropa hoy en boutique. Tianguis, desde la comodidad de tu casa, crea tu propio negocio por internet. A 5 minutos del puente de Hidalgo. Visítanos y te asesoramos a cómo ganar dinero vendiendo ropa. Gana dinero hoy. ¡Los esperamos!